Mi gente, las canciones son una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito de cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico, mental o sexual. Así que concienticémonos que es el mejor negocio socio del amor frente a la mujer. Mujer, estamos contigo. J Balvin May. Comisión Nacional de Televisión. La televisión que queremos ver.